Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud lo mejor. En otro tema, en pocos días la justicia se expedirá sobre un presunto caso de acoso laboral a una funcionaria de la Dirección Departamental de Salud por parte del director, doctor Dante Emilio Toma. El jerarca ratificó que las acusaciones son sin fundamento y pretende que se aclare cada punto de lo denunciado. Recordemos que este caso ocurrió en enero. Lamentablemente sí, eso fue verdad, pero ya se presentaron las pruebas de que todo eso es falso. Eso se hizo una denuncia penal, está en la órbita de la justicia. Y en pocos días se va a tener noticias seguramente y saldrá a luz y quedará a la vista que lo que yo decía era verdad, que eso no es así. Acá no se trabaja así en la salud. Al contrario, nosotros somos los que protegemos que eso no ocurra. Defendemos el derecho que tienen los trabajadores, el derecho que tienen las mujeres. Sabemos perfectamente bien qué significan todas esas cosas. Y bueno, a nosotros en esa época nos pegó muy mal, muy fuerte, porque eso, por más que salga a la luz y se sepa que realmente no era así, como se contó la historia, no era así como la prensa divulgó, alguna prensa divulgó sin tener pruebas de eso, una fuente que no quería aparecer tampoco, porque fue una denuncia aparentemente como anónima, tachada. Hablaba de persecución laboral y otros temas. Sí, se hablaban de un montón de cosas muy dolorosas para la persona que está a cargo de una institución tan saludable como el Ministerio de Salud Pública, para un padre de familia, para un abuelo, para un amigo, un vecino de esta casa, una persona que vivió toda la vida acá. Bueno, eso es algo muy duro. Y aunque salga a la luz que eso no era verdad, hay un porcentaje de gente que igual queda con que podría haber sido verdad y qué sé yo. Entonces, por esa razón, es muy ofensivo y es muy serio. Y esto yo lo dije desde el primer momento que iba a llegar hasta las últimas consecuencias y en eso estoy. Yo voy a seguir hasta que se aclare punto por punto todas las falsedades que se dijeron en aquel momento. De expedirse a la justicia, como lo dice usted, ¿cuál serían las medidas a tomar? Bueno, ¿la renuncia de la funcionaria o a las autoridades solicitarle una sanción? El Ministerio también está tomando esta denuncia, está siguiendo el curso de la denuncia, como corresponde. Yo hice hincapié que también a través del Ministerio se fuera hasta las últimas consecuencias, que se actuara con total objetividad, más allá que se trataba de un director, no me importa. Yo quiero exponerme a todo lo que sea necesario para que esto quede clarísimo. No solamente claro, que quede claro y contundente, porque estoy 100% tranquilo de que eso no fue así, nunca sucedieron ni por asomo cosas así. Y bueno, después la justicia va a ser la que resuelva y aceptaré el fallo judicial tal como corresponda.